Pasamos a las condiciones del tiempo, un día bastante tranquilo hoy en la veía de Tampa y como podemos ver en nuestro satélite y radar estamos tranquilísimos, ni siquiera hay nubes. Eso sí, hay algunas notas, gotas que están siendo empujadas por estos vientos del noreste, pero básicamente están tocando lo que es la costa este. Para nosotros no nos está llegando nada de lluvias y es así como nos gusta después de lo que tuvimos que vivir con esos dos últimos huracanes. Mirando nuestra cámara en vivo es una noche súper linda, muy agradable, temperaturas en 77 grados, el punto de rocío bajo en 64, la verdad que es una noche muy bonita para poder dar un paseo antes de irse a acostar, aunque sea. Mirando el resto de nuestra región podemos ver que las temperaturas en Crystal River con 72, Lakeland con 73, Sefer Hills ustedes con 72 también, Lakewood Ranch con 74. Pero eso sí, miren cómo van a bajar en las próximas horas porque se espera que vamos a refrescar un poquito más y mañana vamos a estar amaneciendo en esos altos 60 grados, mucho de nosotros. Por la mañana no vamos a tener nada de lluvia, pero es probable que hay un 10% por la tarde, así que cuando esté llevando a los niños camino a la escuela se esperan algunas nubes, pero mayormente seco. Luego les voy a contar lo que se espera para el resto de su semana y también vamos a hablar acerca de los acumulados en Cuba. Muchas gracias.